¡Suscríbete al canal! Amigo, anda, pon eso por allá. Vaya, la escuela está muy bien. Es tan perfecta. Aunque vendiste tu auto y pagaste mucho, creo que sí vale la pena. Me alegra que sí te mudaras, Inasi. Sí, este lugar es más bonito y mucho más pacífico. ¿Qué te dice? Se despidió. ¿Qué creías? Ruya era una muy buena mujer. Era una persona educada y también una chica bastante hermosa. ¿Ah? Tenía buen corazón. Está bien, ya me callo. ¿Ella te dijo algo? No, no dijo nada. Pero le dije que no te escribiera una carta de lo que sentía, sino que te lo dijera en persona, pero ya ves, no lo hizo. ¿Y qué dice? Se fue y al parecer no regresará. ¿Por qué dejas algo así y te vas? ¿Por qué? Vaya, tu pregunta es absurda, amigo. Si no puedes entender las razones por las que se fue, no diré nada más. No le diste ninguna esperanza, amigo, ni siquiera la oportunidad de ser feliz. ¿Eh? Sihan. ¿Qué? ¿Sihan qué? ¿Es mentira? ¿Qué más iba a hacer si veía que estabas dispuesto a morir por Neriman? Al menos te dejo una carta. Si fuera ella, no habría hecho eso. Solo me hubiera ido. Sí, está bien. ¿Cuándo terminemos cómo quedará? Será perfecta, claro. ¿Puedo leerla? No es tu asunto. Ay, Dios santo. Es mía. ¿Y la nueva escuela? ¿Cómo va? Bueno, están a punto de terminarla. Es probable que abran pronto. Y además, escucha esto. Esa escuela es perfecta. Bien. Me alegra escucharlo. Lástima por si Nasi compró un auto y tuvo que venderlo antes de disfrutarlo. Pero comenzarán pronto, ¿cierto? Sí, así será. Pero. Ay, Neriman, ¿por qué Sinasi se puso frente a ti para recibir esa bala? Vaya, te juro que aquello parecía como una película de acción de Hollywood. Bueno, te juro que yo tampoco puedo olvidarlo. Ay, ese hombre te quiere más que a sí mismo. No sé cómo podremos explicar esto sin que le duela saber la verdad. Ahora, ¿cómo él dejará de luchar por ti, amiga? Oye, piénsalo bien. En estos días, ¿quién haría algo así por otra persona? No creo que alguien lo quisiera hacer. Bueno, al parecer uno de nosotros debe estar triste cuando el otro está contento. Bien. Pero creo que Sinasi ya ha sufrido lo suficiente. ¿Qué puedo hacer, Farije? Dime qué puedo hacer. ¿Qué hora es? Son cinco para la una. ¿Qué? ¿Qué sucede? Me olvidé de Masit. Masit está llamando. Pero, por favor, ya recuérdale al tío Faiz que necesitas ese teléfono. Ahora hasta soy tu secretaria. Hola, Masit. Neriman, te extraño mucho. Yo también te extraño. Neriman, necesito verte. Ya no puedo soportar esta distancia. Yo tampoco puedo soportarla, pero estoy en cuarentena, amor. Lo sé, cariño. Pero hoy es el último día. ¿Hoy termina? ¿Qué vas a hacer? Eso ya lo verás. Masit, escucha, cariño, no hagas una locura, ¿de acuerdo? Neriman, dime cuándo he hecho una locura. ¿Por qué te tomas la molestia? Para eso estoy aquí. Llámame y bajaré por esto. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué va a pasar, tía? Farija y yo solo estábamos platicando. Pero no traigas comida aquí, tía. Ya estoy bien. Bajaré a comer, ¿está bien? No, necesitas descansar, cariño. Y te comerás todo eso. Además, te preparé mi famosa sopa. Esa locura todo. Bien, pero aún no se ha enfriado. Aún así. Si sigues comiendo tan bien, sanarás de inmediato. Ay, si hubieras dejado que te pusiera granada todos los días, esa herida ya habría sanado. Granada, claro. Y tú de que te ríes, Farijé. Ay, escucha esto. He conocido a muchas mujeres, pero ninguna como tú. Que Dios te bendiga. Cállate, eres una tonta. Deja que esta niña coma. Anda, cariño, come antes de que se enfríe. Buen provecho. Ojalá que Masit no haga una locura. No te preocupes, querida. No será una locura mayor que la que tú hiciste en la boda. No temas. Bueno, me voy con Sinasi porque no puede hacer nada sin mí. No olvides esto. No tardarás, ¿cierto? Ese hombre nunca ha llegado tarde a un lugar, Pelín. Hablas de ese hombre con tanta admiración que a veces me parece como si él no fuera real. Es real, Pelín, es real. Dime algo, ¿por qué confías tanto en ese hombre, Osgur? Te voy a decir por qué. En el mundo de los negocios, nunca he conocido a alguien que sea tan profesional y tan realista como él. Y me lo dices así nada más. ¿Qué puedo decirte? Así es, mi amigo. ¿Y qué te dije? Llega justo a tiempo. Señor Bora, le presento a la señorita Pelín. Pelín. En serio, me da mucho gusto conocerla, por fin. Igualmente. ¿Y cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Espero que le guste el restaurante que elegimos. Sí me gusta. Es muy bonito. Había escuchado de este lugar, pero no había tenido oportunidad de venir por el trabajo. Me agrada. Sí. El banco está dando problemas con los pagos. Los intereses de los préstamos aumentaron. Cuatro bancos rechazaron nuestra solicitud de crédito. Todo esto es por tu culpa. Creo que eso no es lo importante ahora. Estamos perdiendo la compañía. Debemos evitarlo. Hallaré la manera. Tú controla a los bancos el mayor tiempo posible. Tu firma aparece en casi todos los procesos de rescate de nuestra compañía. Tus estándares son muy altos para una compañía como la nuestra. Así que quieres saber por qué nos ocupamos de una compañía que tiene tantos préstamos y está a punto de quebrar. Así es. Porque en el mundo de los negocios somos como pepenadores. Nuestro trabajo es encontrar compañías como la tuya y mejorar su situación económica. Creemos que tienen mucho potencial. Nuestro principal secreto para crecer es encontrar compañías que sean muy similares a la tuya. Entonces, creo que esta sociedad será más productiva de lo que esperábamos. Brindemos por esta sociedad. Por la nueva sociedad. ¿Dónde está Masit? A tu hijo no le interesa lo que pasa en la compañía, mientras nosotros estamos tratando de salvarla. Selim, lo sabes muy bien. Este asunto... Sí, lo sé muy bien. Lo sé. Si tienes acciones en esta compañía, tienes que hacer algo al respecto. Eso también lo sabes muy bien, Kerim. Hola, papá. Hola. ¿Masit? Iba a llamarte. Hay algo importante que debo hablar contigo y con mi madre. ¿Dónde estás? Voy a casa. Tienes que venir enseguida. Imposible, papá. Tengo algo que hacer. Por favor, ¿puedes ir a casa? Masit, te digo que vengas enseguida. Papá, y yo te digo que hay un asunto importante y quiero que estés conmigo. Por favor, ¿puedes ir a casa? Masit. Llegaré en 30 minutos. Bien, ahí te veo. Ah... Selim, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú, niña? También estoy muy bien. ¡Má! ¿Por qué no te fijas? No puedes saltar así a la carretera. ¿Estás loca? ¿Acaso estás ciego? Esta no es una carretera. Tampoco es la autopista, sino un vecindario. Oh, Dios. Llevas un casco y vas en una motocicleta como un engreído. Como si el mundo girara alrededor de ti. ¿Tratas de defenderte? Me caí por tu culpa, ¿no lo entiendes? ¡Y mira mi motocicleta! ¿Qué le pasó? Oye, ¿tú estás bien? Hicieron las banquetas para los peatones. Para caminar por ahí. Las banquetas, es cierto. ¡Ay, mira lo que algunas madres trajeron al mundo! ¿Disculpa? Espero que sea culpa del destino. No comprendo. Tu motocicleta. Espero que no le haya pasado nada. No funciona. En verdad lamento mucho lo que sucedió. Tus disculpas no cambian nada. Ambos pudimos salir lastimados. ¡Ah! Está bien. Vaya, parece que nada te gusta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Está bien, anda. Voy a ver si prende. ¡Espera, espera! ¡No toques! ¡Puedo hacerlo yo solo! Entonces haz lo que te plazca. ¿Qué carácter? Ella está loca, sin duda. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé qué es lo que quieres hacer, Asli. Dime qué estabas haciendo aquí, Asli. Ya suéltame, Emre. Lárgate de aquí. Contéstame, Asli. ¿Qué estabas haciendo en este lugar, eh? Tratando de organizar mi vida. ¿Entendido? Ahora aléjate de mí. Farije, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que me topé a un loco en la calle y me hizo enfadar. ¿Y tú estás bien? Sin así, ya te lo dije. Olvídate de mí. ¿El horario ya está listo? ¿Qué dices? ¿Debo preparar el horario? Por desgracia, sí, querido. Por desgracia. Ahora que la señorita Ru ya se ha ido, pues tú tienes que hacerlo. ¡Uf! Oh, ¿pero qué hace aquí ese chico? ¿Qué? Es un pervertido. ¿Acaso me siguió? Farije, ¿por qué estás hablando sola? No es posible que aún haya pervertidos en esta época. Vaya motociclista. Es un pervertido. Escuela de Música ¿Usted es el señor Sinassi? Así es, soy yo. Eh, quiero ser maestro de música. Me llamo Aras. Mucho gusto. Hablamos por teléfono, señor. Sí, claro. Por desgracia, aún hay personas que no saben caminar por la acera. Emre, dije que te alejaras de mí. Déjame tranquila. Asli, escucha, por favor. Asli, yo me asusté mucho cuando me enteré de lo que le pasó a tu hermano Yaneriman. Y si algo te llega a pasar, si algo le sucede al bebé, ¿qué voy a hacer? He estado pensando mucho en ustedes. ¿No es demasiado tarde para pensar en nosotros? Bueno, lo sé. Sé que hice demasiadas cosas malas. Pero sé que ahora ya no puedo vivir sin ti. Asli, vuelve conmigo. ¿Eh? Asli, tú... ¿Por qué necesitas reconstruir tu vida sola cuando puedes tener un esposo? No te necesito. Te voy a decir qué es lo que necesito. Necesito hacer esto porque tengo que mantener por mis propios medios a mi bebé, Emre. Si no quiero depender de otras personas, tengo que ponerme a trabajar, ¿entendido? Esta es mi manera. Trabajaré para encargarme de mí y de mi hijo. Sé que soy capaz. Tengo una familia, gracias a Dios. ¿Cómo es posible que trabajes así, estando embarazada, Asli? Escucha, ese también es mi bebé. ¿Y si algo le pasa a nuestro pequeño? ¿Eh? Asli, escucha, debes quedarte en casa a descansar. Trabajaré y me haré cargo de mi hijo, y eso será con mi propio salario, lo quieras o no. Ese niño también es mío, Asli. Aprende eso de memoria y nunca lo olvides. Es mi hijo. Tienes una excelente educación musical para una escuela tan sencilla como esta. Si aceptas, estaremos felices de tenerte. Bienvenido otra vez, Arasa. Le agradezco. Eh, con tu permiso, tengo que salir. La señorita Farie te dará todos los detalles. Nos vemos. ¿Y bueno? Masit, bienvenido, hijo. Gracias, madre. En verdad, tú ya te has vuelto loco. ¿Por qué no quieres ir a la compañía? ¿Por qué no puedes respetarme? Karim, ¿puedes tranquilizarte, por favor? Anda, iremos a la compañía enseguida. No vamos a ir, papá. Desde ahora tomaré mis propias decisiones. Vine aquí a hablar de eso. Me casaré con Eriman. Y esta noche, iremos a pedir su mano. Masit, ¿estás consciente de lo que dices? Eso nunca va a suceder. Madre, no te estoy preguntando si sucederá o no. Como mi familia, quiero que estén conmigo cuando pida la mano de mi prometida. Yo no puedo hacer algo así. ¿Acaso estás jugando con nosotros? Si has tomado una decisión, entonces hazlo tú mismo. ¿Van a dejarme solo como si no tuviera padres? ¿Van a dejarme solo como si no tuviera padres? Muy bien. De acuerdo. Pensé que estarían conmigo en esta, la única cosa que haré por mí mismo y de la cual me siento muy orgulloso. Pero me equivoqué. Solo sepan que estén ahí o no estén, pediré la mano de la chica a quien amo. Eso es todo, señor Aras. Tú... Es decir... ¿Usted? Estás andando el teléfono. Es el tuyo. ¿No contestarás? Sí, contestaré. ¿Hola? Farie, dile a Neriman que esta noche pediré su mano. ¿Qué? Ay, no, Masit, ¿qué estás diciendo? Ya me escuchaste, Farie. Dile a Neriman enseguida que esta noche pediré su mano. ¿Comprendido? Está bien, espera, no hagas nada. Está bien, sí, yo voy a avisarle a Neriman. Está bien. Vaya, vaya, vaya. Masit Arcaoglu irá a pedir a Neriman. ¿Y qué? ¿Qué dices? Bueno, estás contratado. Espero que sea para bien. Otra vez, mucho gusto. Entonces, aquí nos vemos. Nunca había visto a Masit tan decidido a hacer algo, Kerim. Lo que dijo me lastimó tanto. Su decisión nos dejará en peor posición frente a Pelín y a Selim. Estoy seguro de eso. Tal vez cometimos un error. Desde un principio nos negamos a esto. Hicimos todo para que Masit no pudiera estar con Neriman. Pero mira, no funcionó. No pudieron estar el uno sin el otro. ¿Qué dices? Después de lo que sucedió, ¿quieres que esa ordinaria forme parte de nuestra familia? Pues yo no quiero perder a mi hijo, Kerim. Tal vez, lo mejor sería permitir que Masit tome sus decisiones. Eso nunca sucederá, Inzi. Nunca. Ahora no te eches para atrás. Ni le hagas pensar a Masit que puede obligarnos a aceptar esto. Si es así, estaré en contra de los dos. No me importa lo que suceda. Sinasi, bienvenido, hijo. Muchas gracias, tío Faiz. Me preocupé. ¿Cómo está Neriman? ¿Me permites pasar a verla? Claro. Pasa, hijo. Anda. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Sinasi, sé que has hecho muchas cosas por mí durante toda mi vida. Siempre me protegías en la escuela. Cuando yo hacía algo muy malo, decías que era tu culpa. Pero lo último que hiciste fue arriesgar tu vida por mí. Muchas gracias. En serio, gracias. Bueno, gracias a Dios que ya estás bien. El resto no importa. Tuve mucho miedo de que algo no sucediera. Lo peor de todo era pensar que algo malo pudiera sucederte. Te... Te tengo un regalo. No es suficiente para pagar mi deuda. Pero aún así, lo voy a hacer. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? Después de salir del hospital, yo pinté algo para ti. Mira. Neriman. Neriman, esto es hermoso. Es tan perfecto. Me parezco mucho. Volver a pintar me hizo sentir bien. Yo también te tengo un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, un regalo. Hice una solicitud en tu nombre. ¿Qué dices? El periodo de exámenes ya pasó en otras escuelas, pero abrieron una escuela de pintura en Esquisegir. Sé cuánto querías esto y sin que lo supieras... ¿Eso te molesta? No, pero es que esto... Es lo único que has querido en la vida. ¿Tu futuro? Sin así, papá no me deja salir de la casa. Ni siquiera me deja usar el teléfono. Bueno, solo dime que irás y yo hablaré con él. No dirá que no. Y... Este talento no debe desperdiciarse. ¡Nariman! Bueno, volveré luego. Entra, Farije. Ya iba de salida. Piensa en lo que te he dicho. Luego nos vemos. Nos vemos, Farije. Nos vemos, Sin así. ¿Qué es lo que vas a pensar? Farije, Sin así... ¡Ay, espera! Espera. Espera. Neriman, tengo que decirte algo importante. ¿Estás preparada? Nezahad. Hija, detente un momento. Quiero hablar contigo. Hay muchas cosas que hacer. ¿De qué quieres hablar? Hablemos del asunto inconcluso de la boda, Nezahad. ¿Qué vas a hacer? La boda aún no se consuma. Todos los vecinos están hablando de esa situación. Tenemos que solucionarlo, hija. Si eso no sucedió, debe ser por algo, madre. No, no creo que sea por eso. ¿Cómo es posible que hables así? ¡Esa no es justificación! No quiero que hables así. Nezahad. Hija, sé que tienes un problema. ¿De qué se trata? ¿Por qué esa actitud? ¿Qué estás haciendo, Nezahad? Madre, en realidad yo... voy a abrir la puerta. Nezahad, si tienes tiempo, ¿podemos hablar? Hola, ¿qué se le ofrece? Pediré la mano de mi chica. Quiero algo apropiado para eso. No. Masita hará que mi padre pierda la razón. Bueno, parecía estar decidido. Solo me dijo que viniera a decírtelo. No sé si enloquecerá al tío Faiz o si él se volvió loco por amor. ¿Puedes darme el teléfono? Bueno, ¿le llamarás a Masit? Masit, ¿qué estás haciendo, amor? Busco una charola de plata. Es la costumbre. ¿Cuál crees que deba comprar? Hay pequeñas, grandes, con asas, sin ellas también. Masit, escucha lo que digo. ¿Por qué me hablas de charolas de plata? ¿Charolas de plata? Masit está comprando una charola. Mariche. Neriman, escucha, cariño. Esto se resolverá hoy. Esta noche iré a pedir tu mano como lo prometí. Si ellos aceptan, será perfecto. Y si no, pensaremos qué hacer. ¿Está bien? Hasta luego. ¿Qué? Estamos arruinadas. Masit vendrá a pedir mi mano. Es todo. Estamos arruinadas. También tenemos este otro modelo. Ese es el que me llevo. Tal como queríamos, señor. Nos la entregarán cuando queramos. Señor Kerim. Dime. Esto es para usted. Señora Inzi. Llegó esto. Es para usted. ¿Ah, de verdad? ¿Y de quién es? No lo sé, señora. Bueno. 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 No, no. Textiles Arcaoglu. ¿Quieres que te ofrezca un café? Adelante. Qué bueno que te veo. Quiero presentarte al señor Borakerim. Ahora no, Pelín. Dejemos esto para después. Nadir. 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 ¿Cómo puede ser? Nadir. Oh, Dios. ¿Cómo puede ser? Avance. Nesajat, cuando estabas en el hospital, te dije que hablaríamos de todo este asunto. ¿Lo recuerdas? Cuando llegara el momento. Pues este es el momento, Nesajat. ¿Por qué saltaste hacia el auto? No sé. Quizá fueron los nervios. Sí, nervios. Pero por esos nervios, ¿le dijiste a Sihan que no lo querías como hermano? ¿Por qué se lo dijiste? Desde aquí no puedo escuchar nada. No recuerdo nada. ¿En verdad eso dije? En verdad. Así fue como lo dijiste. No te quiero como hermano Sihan. Bueno, en ese momento no sabía lo que decía. Discúlpame. Me había golpeado la cabeza cuando caí. Seguro que lo que dije no tiene nada de importancia. A Sim te diré una cosa. ¿Qué quieres decirme, Nesajat? Quiero decirte que tú y yo ya no deberíamos apresurar la boda. Querido, mejor dejemos que pase el tiempo y que la gente olvide estos asuntos. Entonces, nos prepararemos y lo haremos. ¿Qué dices? Escúchame, Nesajat. Si tú ya no quieres casarte conmigo. No, querido. ¿Por qué no iba a querer? Solo que... mi hermano estuvo muy delicado. No lo sé, Sim. Siento que todo ha sucedido más rápido de lo que debería. Creo que... De no ser así, ya sería tu esposa. Nesajat, entonces ya no estés triste, por favor. Hay que celebrar esta boda cuando tú lo desees. Como la gente dice, esto será tarde, pero seguro. Papá, ¿tienes tiempo? Tengo tiempo, hija. ¿Quién es el caballero? Los presentaré. El señor Bora, mi padre. Un placer, señor. El placer es mío, señor Zelim. La compañía que yo represento está muy feliz de asociarse con su compañía. Creemos que esta sociedad será muy benéfica para todos. Espere. No entiendo. ¿Dijo una sociedad? Es nuestro nuevo socio. ¿Nuestro nuevo socio? No entiendo. No tienes nada que entender, padre. Él es el nuevo socio de la compañía. Con su ayuda pagaremos nuestros préstamos y seremos sujetos de crédito otra vez, gracias al dinero que él traerá a nuestra compañía. Pelín, ¿vienes conmigo un segundo? Claro. Toma asiento. Enseguida regreso. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin preguntarnos, Pelín? ¿Estás loca? Querías que resolviera este asunto. Y bueno, lo hice. No, no puedo creerlo. Le diste a ese hombre las acciones de la compañía, ¿verdad? Así es, papá. Ah, ¿y él te pagó mucho dinero por eso? Sí, papá, así fue. Pero no entiendo por qué haces esa pregunta. La compañía ya no estará en bancarrota. Pelín. Dígame. Espero que sean buenas noticias. Muy bien. Ya que usted no puede decirme lo que sucede por teléfono, veámonos esta noche. ¿Dónde? ¿Dónde? Está bien. Conozco ese lugar. Me preocupa saber cómo resolverá esta situación, señor Erdink. ¿El señor Erdink? ¿Qué estás haciendo con el hombre que secuestró a Masid, Pelín? No entiendo qué es lo que estás tratando de hacer. ¿Cómo está, Miniman? Bien, por fortuna, ella ya está mejor. Que se mejore aún más. Que Dios la cuide. Gracias. De hecho, así fue. En verdad, Dios sí la cuidó. Si algo le hubiera sucedido a mi niña, estaríamos devastados. Incluso el solo pensar que eso hubiera pasado es muy doloroso para todos. Ay, vaya. Todos fuimos muy bendecidos, querida. Pudimos escapar por poco de eso. Ay, este vecindario es como un gueto. Cada vez hay más locura. Los jóvenes viven como en las series. Ahora hay balas por todos lados. Hasta los inocentes están involucrados. Y qué casualidad que ahora los chicos andan en sus carros de lujo. Silencio, Kader. Señor Semal, será mejor que me vayan. El aire está muy enrarecido y percibo un olor desagradable. Olor, esa señora primero debería hacerse cargo del olor de su casa, ¿verdad? El aire está muy enrarecido y percibo un olor de su casa. ¡Vaya! ¿Ninguna novedad? Pero pronto habrá muy malas noticias. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Todo está bien, en serio. Creo que debemos decírselo. Anda, tú ve, dile. Papá. Tu café, hermano. Muchas gracias, Walter. Lo necesito. ¿Qué pasa, Neriman? Muy pronto estaré ahí. Neriman. Vamos a mi habitación, papá. Buen provecho, hermano. Farije, se me sale el corazón. Solamente piensa qué pasará cuando Masit llegue a pedir tu mano. ¿Masit qué? Saika Masit vendrá a pedir mi mano. Saika Masit vendrá a pedir mi mano. Noticias noches mañana. Pues me hagas ya. square. Sí, Tommy. Creo que están muy pronto. Ah, más, más sogas nunca. Para el choix. Solamente, me hagas el corazón. Gracias por ver el video.